Hola a todos, soy Monge, y hoy estamos en el Washington Post Nuclear de Fallout 3, para echar un vistazo a 4 malas acciones que podemos llevar a cabo a lo largo de la aventura. Pero antes, vamos a dedicar un momentito a mandar un saludo muy grande a los escribas y paladines del canal que siguen ahí aportando su granito de arena para financiar mi imperio del mal, así que muchas gracias por manteneros ahí. Tenía pensado sacrificar la vida de algún ser vivo en señal de respeto hacia mis miembros, pero como la última vez me metí en restricción para anunciantes por volarle los cojones a un argentino con un revólver, hoy os traigo estas imágenes, el gran man más putamente glitcheado de la historia de Fallout probablemente. ¿De qué estás hablando tío? Aquí no pasa nada, yo no veo nada raro. ¿Nada raro? Todo esto solo funciona. Bien, vamos a empezar nuestro tour por la maldad más atrof de hoy, con el hecho de poder esclavizar niños para vendérselos a los negreros. Realmente me sorprende a día de hoy el poder hacer esto en el juego sin que hubiera controversia en su momento, ya que si conseguimos entrar en Paradise Falls, hogar de una peligrosa banda de negreros quienes secuestran y trafican con personas por todo el germo, podemos hablar con su líder, Eulogy Jones, al que reconoceréis porque viste como un proxeneta de película de los 70, a quien siempre y cuando hayamos visitado anteriormente el asentamiento de Little Lamplight, podremos comentarle la idea de secuestrar a una de las niñas que viven en Lamplight, ya que el lugar resulta ser una caverna que está habitada únicamente por niños y niñas armados hasta los dientes, a lo cual Eulogy pondrá buenos ojos, de manera que enviará a la caverna a una especialista en el trato con niños, enviaré a uno de los mejores a esperar a la entrada de Lamplight, entra y pilla al chiquitín más dulce y confiado, consigue embaucarlo para que salga y todos contentos, excepto la pobre criatura, claro, quien esperará fuera a que nosotros entremos y busquemos a la niña más inocente del lugar, una niña llamada Patosa, a la cual podemos convencer para que nos siga pasando un pequeño speech check aprovechándonos de su inocencia, yo también soy una chica grande, te echemos un vistazo al exterior, para finalmente llevarla con nosotros fuera de la cueva, para que la negrera pueda esclavizarla poniéndola un collar explosivo, ¿tienes ganas de vivir una aventura express? venga tío, vámonos ya, por favor, por supuesto, es más, quiero regalarte este collar de Lamistad, trae buena suerte, póntelo y no te perderás nunca, au, pica, tranquila tesoro, te acostumbrarás, bueno, vale, estoy deseando contarle a Lucy esta aventura, seguro que estará muy orgullosa de ti, esto podemos hacerlo también con Brian Willkies en Great Beach, ya que cuando tengamos que buscarle un nuevo hogar, podemos simplemente vendérselo a los negreros, si tu alma es lo suficientemente negra como para vender a la niña, Eulogy te recompensará dándote la capucha del hombre del saco, una máscara de saqueador que te dará algo de protección, y te recordará durante toda la partida lo hijo de puta que eres, seguimos con la siguiente maldad, arrasar la torre Tempenny, en la torre Tempenny vive la parte más elitista de la sociedad del yermo de Fallout 3, un grupo de snobs que te miran por encima del hombro en su mayoría, quienes además son especialmente intolerantes con los necrófagos, ya que hay un pequeño grupo de ellos, liderados por un tipo llamado Roy Phillips, quienes están empeñados en conseguir vivir en la torre Tempenny, pero no hay manera de que sus residentes se lo permitan, aquí tenemos nuestra oportunidad para sembrar el caos, ya que aunque los residentes de torre Tempenny te piden que mates a los necrófagos, puedes ir a hablar con Roy Phillips, quien ya harto de sufrir el rechazo por parte de los snobs de la torre, te pedirá que le ayudes a llevar a cabo un asedio, De manera que lo único que tenemos que hacer es conseguir la llave de la sala de mantenimiento de torre Tempenny, tras lo cual podremos entrar a un ordenador para abrir las compuertas de un túnel que conecta la guarida de los necrófagos con la torre Tempenny, Con lo que además de recibir la máscara de necrófago de manos de Roy, con la que no nos atacarán los necrófagos salvajes, podremos asistir en directo a una auténtica matanza al estilo película de zombies, en la que vemos como una horda de necrófagos salvajes juntos a Roy y su banda arrasan en lugar asesinando a todos los residentes, quienes intentarán luchar en vano, ya que por muchos necrófagos que maten siempre aparecerán más hasta que todos los humanos hayan muerto, tras esto la torre quedará destrozada por dentro, y pasará a ser un tugurio dominado por necrófagos salvajes violentos por tu culpa. Seguimos con seguirle el juego al Dr. Brown, en la simulación de Tranquility Lane, en el refugio 112, escondido en un viejo garaje abandonado, nos encontramos con que los habitantes del lugar están todos conectados a una máquina que les proyecta a una realidad virtual, en la que llevan a cabo su vida fuera de la realidad, sin ser conscientes de que viven en una simulación dentro del apocalipsis. Lo bueno viene cuando nosotros mismos nos metemos dentro de esta simulación, llamada Tranquility Lane, en la que adoptaremos el aspecto de un niño, y tras hablar con el Dr. Brown, creador de la simulación, quien vive dentro de ella en forma de niña pequeña, se nos da un camino fácil, en el que simplemente siguiendo las órdenes del científico podremos salir de esta simulación. ¡Qué suerte tengo últimamente! Estaba empezando a aburrirme. El problema es que el científico es un puto psicópata, quien poco a poco nos hará ir haciendo cosas cada vez más terribles, ya que empezamos con hacer llorar a un niño por diversión hablándole sobre que él es la causa de los problemas de sus padres. Pero la cosa va escalando rápidamente de nivel, así que enseguida nos vemos haciendo cosas como provocando la muerte de una mujer aparentando que sea un accidente doméstico, hasta que finalmente el Dr. Brown pierde la cabeza por completo, y nos da la tarea definitiva. Ya sabía yo que te gustaría. Se basa en una antigua leyenda urbana, una historia que contaban alrededor de las hogueras hace muchos años. Los residentes ya han oído la historia, así que se morirán de miedo al verte. ¡Adelante! Demuéstrame lo que eres capaz de hacer. Tenemos que disfrazarnos de un asesino de leyenda urbana llamado el Destripador Canijo, para acto seguido ir casa por casa asesinando con un cuchillo a cada uno de los residentes de Tranquility Lane, hasta que únicamente quedéis vivos el científico, y tú mismo, tras lo cual podrás salir de la simulación, con tus manos manchadas de la sangre de todos los inconscientes habitantes del refugio. Y para terminar, sé que es muy típico, pero joder, detonar la bomba de Megatón. La primera gran decisión del juego para muchos jugadores, detonar o no detonar la bomba atómica inactiva que hay en el asentamiento de Megatón. El sheriff del lugar, te ofrece 100 chapas a cambio de desactivar la bomba, pero resulta que podemos encontrar a otro tipo, el señor Burke, quien te ofrecerá más del doble por detonarla. Tengo en mi posesión, una carga de impulsos de fusión. Una vez adosada a la bomba, tú la detonarás desde un punto seguro. Dinero fácil. Y sin corazón, pues aceptarás la propuesta de Burke, y tras instalar un aparato detonado a distancia a la bomba, podrás ir a refugiarte detrás de las paredes de la torre Tempendi, donde te esperará el señor Burke junto a Alistair Tempendi, quienes te cederán el honor de detonar la bomba, provocando el momento más épico de Fallout 3. Te acabas de cargar uno de los asentamientos más importantes del juego, perdiendo absolutamente todo, desde el acceso a la ciudad, ya que esta es ahora un cráter irradiado, hasta los personajes que había en ella, de manera que pierdes misiones, comerciantes, e incluso un personaje que sirve en la misión principal del juego, dejando como superviviente y recordatorio de tu atroz acto de egoísmo la cabeza semi-enterrada del ayudante Will, el portero de Megatón, quien repite en bucle su frase característica a duras penas. De manera que acabaste destruir un resquicio de civilización por el simple capricho de un rico, pero te la suda, porque eres un cabrón malvado y ahora tienes casa en la lujosa torre Tempendi. Estas han sido las 4 cosas malvadas que podemos hacer en Fallout 3 del vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, antes de terminar quería mandar un saludo a mi panita Sharko, con el que hace apenas unas horas estaba jugando una partida al Team Fortress 2 en un directo en su canal, el cual no sé si podréis ver todavía porque creo que no los guarda, pero sin más, ha sido un placer echar la partida contigo Sharko. Os estaré leyendo en la caja de comentarios como siempre, os recuerdo que dejándome vuestro like si os gusta mi contenido me ayudáis a que mi canal llegue a más público, y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Esta es la última hora sobre el chaval del refugio 101. Chicos, me temo que tengo una noticia realmente terrible. Las fuentes de RG han confirmado que el champiñón atómico que se ha visto cerca de Megatón, era en realidad... Megatón.